¡Muy buenos días! ¿Qué pasaba en San Martín Texmelucan y su región? Un 18 de julio, pero en distintos años de su historia. En una fecha como hoy, pero de 1866, durante el segundo imperio mexicano, la emperatriz Carlota de Bélgica pasó por San Martín Texmelucan, iba rumbo a Puebla, aquí desayunó con el subprefecto y dejó donativos para los pobres. En 1915, durante la Revolución Mexicana, desde el cuartel general zapatista de Zacatelco, Tlaxcala, el general de brigada Domingo Arenas informó Emiliano Zapata que esperaba la incorporación del coronel Cirilo Arenas en el sitio de Texmelucan donde se le indicó. Desde San Andrés Calpan, el general Encarnación Díaz comunicó a Emiliano Zapata que sus fuerzas carecían de alimento y hospedaje. Se le respondió que debería pasar al cuartel general. En 1918, en el mismo contexto revolucionario, el general Cirilo Arenas atacó la ciudad de Huehotzingo y en 1963, el ayuntamiento de Texmelucan inició obras materiales en los portales del nuevo mercado general Domingo Arenas, invirtiendo 1,800 pesos. Esto pasaba en San Martín Texmelucan, un 18 de julio, en distintos años de su historia.